Un oficial CAC-9 corrió a través de un tornado para rescatar a su perro policía en Texas el 24 de enero. Las imágenes del circuito cerrado mostraron al oficial Joel Nitschmin del Departamento de Policía de Deer Park en el sureste de Texas desafiando las condiciones climáticas extremas para salvar a su compañera Ronnie de un vehículo policial estacionado. El Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia de tornado para la zona de Houston el 24 de enero. Un tornado tocó tierra en Pasadena, Texas, según informó la policía, causando daños a hogares, edificios y líneas de energía eléctrica. La tormenta se movió hacia el este hacia Beaumont, Texas, y se informó de un «tormenta confirmada grande y extremadamente peligrosa» en tierra cerca de Pinehurst en el este de Texas, a las 4.35 p.m. Se movió hacia el noreste a una velocidad de 40 millas por hora, según el Servicio Nacional de Meteorología. La ansiedadwinana La ansiedadwinana Gracias por ver el video.